como ustedes muy bien saben mis amigos el pasado jueves 17 de agosto se relanzó para playstation 4 y nintendo switch red dead redemption si mis amigos john marston lo recuerdan pues ahí lo tienen la cuestión es la siguiente mis amigos muy bonito y todo poder rememorar poder recordar poder revivir aquel juego muy chévere donde nos poníamos en los zapatos de john marston recorriendo el lejano este y parte de méxico acabando con esta banda sangrienta recorriendo el pasado de john marston y eliminando a los que anteriormente fueron sus amigos y que luego se convirtieron en sus enemigos pero la cuestión es la siguiente mis amigos cómo es posible que son y playstation recordemos que este es un canal de playstation nos quiera ver la cara a nosotros los jugadores a nosotros los usuarios y nos quiera meter este juego ya viejito muy chévere si muy bonito muy de la casa pero cómo es posible que nos vayan a meter este juego en 50 ojo 50 50 dólares bueno un centavo menos pero en fin son 49 dólares con 99 centavos y a esto recuerden que hay que sumarle el impuesto que va en cada país en el caso de colombia es el 19 por ciento impuesto al valor agregado o iva esto va por parte de los gobiernos de cada país como es posible muchachos que son y nos quiera meter un jueguito ya viejito que no tiene nada de más es el mismo juego de playstation 3 y es vos 360 viene con un dlc algo de pesadilla a esta historia este complemento de terror pero básicamente es el mismo hueco no trae nada de novedoso no trae mejoras gráficas lo único fue que lo escalaron a 1080p alguna estabilidad en y mejora en fps es nada más amigos es increíble es increíble como sony cada vez más abusa de nosotros los usuarios los jugadores queriéndonos meter gato por liebre como les digo no es que yo esté afirmando que el juego no vale la pena o que el juego es un mal juego es un juegazo la verdad pero tengamos en cuenta que es un juego ya viejito y está incluso más caro que el red dead redemption 2 entonces mis amigos un llamado a la conciencia está bien que lo queramos jugar pero muy seguramente esto bajará de precio con el tiempo si ustedes vienen al store van a poder ver que es el mismo juego de playstation 3 de el 2 360 no les estoy mintiendo simplemente una mejora en cuanto a fps y en cuanto a resolución de ahí nada más y está un poco mejorado para playstation 4 pro bueno mis amigos era simplemente puedes dejar como esta crítica sony esperemos que este buen juego porque es un muy buen juego baje de precio sea un precio más razonable para el tiempo que lleva este juego recuerden que si ustedes tienen una consola como es vos 360 o playstation 3 pues pueden jugarlo mucho más barato y va a ser el mismo juego bueno mis amigos pues muchas gracias por ver este vídeo espero sus comentarios quieren jugar este juego quieren darle la ganga a sony playstation o están de acuerdo conmigo de que es un verdadero timo el valor de este juego un saludo para todos gracias por ver chao veos